Son momentos de telenovela El primer actor Sergio de Bustamante se adelanta en el camino Considerado un pionero de la televisión participó en historias como Espejo en las Sombras, Cartas de Amor, Lo Prohibido y Rosario Su fuerte personalidad hizo de sus creaciones actorales grandes villanos, uno de los más recordados en Cenizas y Diamantes Ustedes duras, hermosas, seguirán siendo bellas toda la eternidad A ver, campanita, tú te llamas campanita por brillante Grandes éxitos como aquí está Felipe Reyes, Mundos Opuestos, Cosa Juzgada o Las Momias de Guanajuato forman parte de su éxito Julia es impulsiva, sensible, se daría cuenta inmediatamente No soy capaz de hacerle tanto daño Mi padre es cruel conmigo, es cruel con Julia y es cruel también con Angélica Una larga trayectoria cinematográfica, teatral y en el doblaje Dejan huella en las telenovelas que hoy son un clásico como Los Miserables, Los Bandidos del Río Frío o La Gata Inolvidable su última participación en Televisa con la antorcha encendida Títulos como La Heredera, Montecristo y En la Emperatriz, su último trabajo en Televisión Mira mujer, que también le debemos lo que tenemos a su majestad, el rey de España A quien Dios guarde muchos años De acuerdo, de acuerdo Gracias a él y a los vales reales me dieron de comisión la nada despreciable suma de 74 mil pesos Aunque claro, mis desvelos me ha costado Sergio de Bustamante, siempre te recordaremos Gracias a él y a los vales reales Gracias a él y a los vales reales